Para todo Santiago, para todo el país Sabes que te estoy mi dulce amor Y en la noche no hago más que recordar Tan solo vivo sufriendo mi dolor Como quisiera volverte a encontrar Contarte todas mis penas, que triste todo sin ti Que quiero volver contigo para poder ser feliz Porque tarde me di cuenta, cuanto eras para mi Prometo voy a cuidarte y viviré para ti Y esas noches, noche de luna Noche de fuego y de pasión Y esas noches, noche de luna Voy a cuidarte con todo mi amor Te perdí, nunca te pude olvidar Y espero algún día poderte encontrar Y así ser feliz Y podernos amar, mi amor Gracias maestro por compartir esta grabación con nosotros Gracias Martí Zarco Y gracias a la barra del chamamé tropical Y que se rompa si no sirve Sabes que te estoy mi dulce amor Y en la noche no hago más que recordar Tan solo vivo sufriendo mi dolor Como quisiera volverte a encontrar Contarte todas mis penas, que triste todo sin ti Que quiero volver contigo para poder ser feliz Porque tarde me di cuenta, cuanto eras para mi Prometo voy a cuidarte y viviré para ti Y esas noches, noche de luna Noche de fuego y de pasión Y esas noches, noche de luna Voy a cuidarte con todo mi amor Música 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 Música